Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Mario Legends of Runeterra De momento creo que solo está disponible para PC Estamos en la beta abierta con lo cual cualquiera puede jugar Interesante, completamente en español ya de primeras Vale, lanzamos la carta A ver como va aquí el sistema Este es el daño que inflige una unidad de combate Esta será la vida He golpeado una vez Este es el daño que ha de recibir una unidad para vencerla Cada campeón tiene una forma diferente de subir de nivel Garen sube de nivel después de golpear una vez a un enemigo Cuando juegas una unidad aparece aquí En Legends of Runeterra tu ponente y tú realizaréis acciones por turnos en cada ronda Has empezado tú y has decidido invocar a Garen Tu oponente ha pasado así que te toca a ti otra vez Este es tu nexo, tiene 6 de vida El oponente tiene 8 Gana el que destruye el nexo Arrastra a Garen para atacar Única carta disponible, si que ocupa Confirma el ataque Atacamos Debe estar bloqueando tu ataque Eso quiere decir que te toca realizar una acción pero todavía no tienes ninguna carta Haz clic en aceptar para que la batalla continúe Uno fuera Garen ha golpeado a un enemigo en combate y ha subido de nivel Por lo que su poder y su vida ha aumentado Vale Y se va para atrás Vale Pensaba que quedaba en el campo de batalla Se ve que no Haz clic en pasar En cuanto me deje le daré Siguiente nuevo personaje Has atacado en la ronda anterior Así que ahora le toca a tu enemigo Juega Cidria Ahí la ponemos Vale Tenemos a dos por acá Acaba ronda No me deja poner de momento ninguno por aquí Ataca con las dos unidades Parece que no obtiene ninguno Aunque teóricamente esta ronda era defensiva Atacan igual Y ya está Tutorialcillo completado Vale Primer tutorial parece bastante sencillo Ahora he subido a nuevas cartas Frilcourt es una región hostil Pero también es el hogar de los adorados poros En lo fornido Cuatro, cinco Pastos de poros Cuando se invoca Se roban dos poros Sería ahí un aliado poros Y poros fuerte Almador Vale Continuamos Ha recibido un nuevo campeón Ha sobrevivido a diez de daño En total Cinco de vida Cero de ataque Iremos viendo Mazo mejorado Tomazo ahora cuenta con cartas de Demacia y Fletholt La mejor defensa Bloqueando Aceptos Jugar ahora Cinco y cinco Solo tenemos este Empieza por meterme hasta el campo A ver Poro Poro fuerte Vamos allá Vale Empezamos moviendo este por aquí Y este No me lo deja mandar al campo de batalla Turno del rival Y me va Por encima Pone tres Tu nexo Tiene cinco de vida Si Eso lo veo Tu acción A defender Sobrevive Sube de nivel Con dos de vida No va a aguantar mucho más Ha recibido dos de daño De un enemigo Que no ha sido bloqueado El que está Encuentra aquí Y ahora que Otro tutorial A ver Tenemos aquí uno más A ver Empieza él Sobrevive una ronda más Sin que ningún poro mora Vale Tu acción Esta por acá Tampoco tiene mucho más Tutorialcillo listo Como vemos Ni siquiera Llegamos a acabar Con el oponente Simplemente Completamos el tutorial Nuevo mazo La reina de las arañas Aplastar a tus oponentes Lo que no sé Es cuánto durará Aquí el tutorial Maná Acciones Ataque Jugar ahora Vamos a ver A quién tienes tú Invoca una clica de araña En ataque La maná sirve para jugar cartas Comienza la partida Con uno de maná Ahí lo vemos Uno de maná También el oponente Es la maná Que nos consume cada carta De momento Solo podemos mandar esta Clica de araña Si consumimos ya todo el maná Todas las acciones Ya nos pasa directamente Al oponente Vale Más cómodo Haz clic para acabar la ronda No me voy a mandar Al campo de batalla Con el señor maná Tenemos dos puntos Vamos a poner al mega Dos ataques Dos, tres Invocar de acá Invocar una clica de araña Vale Como vemos O podemos Mandar atacar O podemos mandar Invocar Uno de los dos Interesante Ahora ya me dejas Vale Pensaba que me lo ibas a dejar Pero sí Vale Pues este Vamos a mandar los dos Ya Lo mejor es Ir a jugar una partida Normal Así ya vemos Como realmente se juega En medio de todo el Este que me estaba liando Un poquito Van a cero Dale a aceptar No podemos hacer nada Por acá Venga Dame los dos Bueno Vamos a tener tres Pero no termina Cuando ambos jugadores Deciden pasar el turno No podemos hacer nada Así que Tres puntitos Cuando debida el otro Siete ¿Qué invocas ahí? Ah Un robotito Otro robotito Vale Pues uno Tenemos tres puntos Sí Méteme a este Y teóricamente Podemos llevar uno más Que no me deja Me ha pasado Me ha pasado directamente Al siguiente Teóricamente Si tenemos una Salvo que únicamente Cada turno Podemos mandar uno Para aquí arriba O que de momento El tutorial Nos obliga a hacer Lo que hay de la gana Que también es otra opción Lo dicho Lo que no Lo que no he visto Son los ajustes Por ejemplo Vídeo muy alto Vale Está El máximo Audio Ramentas de terceros Acerca de Social Asistencia No me deja Mandar a ninguno El campo de batalla Por aquí Así que no podemos Hacer más Se convierte en araña Cuatro Ataque Tendrás que arreglártelas Por tu cuenta Ayuda Lisa Doctor A invento No creo que sea Muy complicada la cosa Empezamos por esta Cuatro Creo que es el máximo Que se puede tener En el campo de batalla Aquí más uno coge Estos no me voy a dejar Mandarlos Aceptamos Robot Le quedó uno de vida Y debería de darme ya Pasar Sí Aquí Dos Para estos no me da No tienes ficha de ataque Ah Ficha de ataque Igual son estas de aquí A ver Mira ahí nos da Un hermano Cinco Cinco Este no está mal Cuando se invoca Otorga otros aliados Alágridos Más dos Más cero Oh Qué bueno Este por aquí Este por acá Y tú por aquí Total Vas a morir Y no me haces Más Bloqueamos Vale Vale No tienes fichas de ataque Pasamos Ahora teóricamente Sí Atacar Atacar Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Bien Otra victoria más Que me da hasta aquí Luz Protegido Ah vale No me haces Poner demasiado rápido Pero tenía buena pinta Y yo creo que con eso Ya deberíamos de completar El tutorial A ver si vamos A la principal Luz y sombra Trafaga de hechizo Mana de hechizos Jugar ahora De momento no Ah Debe ser la que me han dado A ver Déjame verlo He visto Gastar seis O más de mana De hechizos En una sola ronda Vale Cinco de ataque Tres de vida Único que tenemos Podemos Mandar a esta Ese Vamos a mandarla atacar ¿Me dejas? No Me obliga a poner esta Elige tu guarda de acero Radiante Ahora sí No Tromino Conciente barrera A un aliado Ocho Que consume Estabilidad Aquí Casi nada Ahí vemos Ahí vemos Las características Del oponente Sí Y ahora Ahí te va uno Ahí te va otro Y atacamos Ahora tienen Para defenderse Esto Mueren los dos Este tiene escudo Este ha usado Rafaga de hechizos Para protegerse Ah Si sobrevive Uno fuera Acabamos ronda Que aquí no podemos Hacer nada más Es que me das Otra vez Barrera prismática Rafa Concedo un aliado Barrera esta ronda Tenemos seis Seis ataques Que poco me gustas Otro más Con seis ataques Bloquea Z Barrera por aquí Y bloqueamos Solo que este va a atacar Y nos quedamos con cuatro de vida Este va a morir Pasamos Turnos Siguiente turno Al final de cada ronda Esta tres de mana Que no hayas gastado Se convertirá en mana de hechizos Ahí lo vemos Usa mana de hechizos Para lanzar chispa final Cercamente consume ocho Ahí hay tres O sea Usa atacar Crea una chispa No se que Ayuda a Usa A derrotar a la orden de sombra Vale No tiene nadie por ahí Con lo cual podemos mandar Atacar Turno del Ibar Ahora si ya tienes Vamos a ver Dos, ocho Y que si está llegando Unidad enemiga Roba dos Uno del rival A defender Este va a morir El otro también Aquí no hacemos daño A ver si de aquí Venga Ah, pero me ha quitado el de enfrente Que contaba yo con eso Siguiente ronda Nueve puntitos Esta me da dos cartas O metemos aquí la mía Méteme a la mía Turno del rival Me dejas usar esto Vale Concedo a un aliado Para esta ronda No hace falta Atacamos y más Con esto debería de estar Se acabó Bien, victoria Bueno, poco a poco Le vamos cogiendo El truquillo del juego Bien, ya estamos A la principal Estamos a venir Al camino del prólogo Continuar Nuevo mazo Comodín Raro Vale Inicio Jugar Colección Botín Aquí para continuar Esto no es todo Se ha completado tutoriales Para mejorar tu destreza Tienda Botón de 75 Nos dan 0 para comenzar Cartas Compras No podemos comprar nada Colección Jugar Vamos a probar Contra un jugador Selecciona tu mazo Vamos a ir con la amiguita A ver que tal Contra la máquina Expediciones O tutoriales Jugar De momento No voy a matar a editarlo Si debería hacerlo Eso sí De momento Vamos con el tal cual Simplemente para probar Una parecida contra gente Elegir cartas Para Reemplazar Yo lo veo bien 20 de vida Cada uno Oh Seguro 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 Jugar A ver Dos Ataque rápido Turno del rival Defensor Ahí vamos A atacar Si lo ponen aquí Ya me lo capa Ahí vale No ha muerto Igual por el ataque rápido Si no sé que hace exactamente El ataque rápido Igual no me devuelven Con el daño Como dije Aquí chequear Las cartitas Todas Abrumar Concebe Más tres O Más tres O Esta ronda Tres Cuando se invoca Se roba uno Toro del rival Vale Vale Al hacerse o descartar Se invoca Un escurricio De chatarra Déjalo estar Aceptamos Vale Va cayendo a las pocas Turno del rival Cuatro Seis Siete Descarta tu mano Roba tres cartas Simple que te desdaña Una unidad enemiga Pasamos Si quisieramos usar Alguna unidad Tres Es lo mejor Machaca Trabaja Lo mejor Que puedo usar De momento Tres 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 Uno Uno Vale Este mola Jugar Tongo Cinco Dos O Dos Cinco Tengo Cinco Dos O Dos Cinco a ver 5-2 hay que sacarse del medio ya si entiéndolo mucho espérate o obligado a señalar cualquier línea de estructura eso es te pongo a ti por aquí esta unidad ya está bloqueada vale pues bloquear 6 descarta tu mano roba 3 cartas descarta este entonces ah vale este descarta tu mano roba 3 cartas ah vale bien y nada más turno del rival eso es bueno si ya sacamos este del medio pero ya no vi robar cartas de momento no nos ha golpeado nunca es que me das aquí toleado y un enemigo se golpean el uno al otro quería quitarme ah amiga ahí descarto las cartas no sabía yo eso con lo cual no me gusta esta carta descarta tu mano vale ahora ya comprendí me manda toda mi mano a paseo con la buena carta que tenía ahí menuda gambada que acabo de hacer monumental tenía la partida más que ganada menuda gambada que acabo de hacer este vale ahí te van esos cuatro a ver cómo parece ahora esto me ha matado a uno pero menos ocho de vida vamos a ver donde se va a incorporar los hechizos turno del rival no contaba yo con eso por lo menos que le quite un cachote y no me dejan me mando la paciente ninguno el esquí bocabos cuando se invoca recuperas dos semanas que eso es que voy aumentándole el daño joder recupero la vida al capullo otra vez tú conmigo pero vamos a atacar que tiene menos vamos a aprovechar eso bien eso es cuatro de vida tengo que centrarme en atacar creo yo de mientras el hostia que poco me gusta que poco me gusta eso pues mandame este cinco de ataque que poco me gusta nada menos que yo aquí no puedo hacer nada mi madre, no dos bichos que tiene este ahora esto ahora me va a fastidiar ya he dicho, tiene que haber cuerda del dragoncilla aquel vale, pues tú por aquí tú por aquí aquí poco me gusta esa, con lo bien que va la cosa vale, como me ha bajado tanta vida por encima se cura ahí una burrada cuando invoca, ta, ta, ta implique dos detalles, cualquier unidad o estructura quítamelo ya adelante que más y ya está y ya está y ya está y ya está vale, tú fuera en lugar de morir subo de nivel vale, no contaba yo con eso pero ganamos pero ganamos por poquillo, lo ganamos achuchados del todo experiencia total, 100 recompensa de partidas, de experiencia a ver si nos dan algo por aquí por completar esto caja, continuamos bueno, va a ser la primera partida, tampoco fue muy fácil pero hay que coger más experiencia, eso está claro nos venimos al botín, comodín raro siguiente paquete esencial más cartitas paquete épico de aumento bloqueado juego partidas y completas misiones para desbloquear esta recompensa vale y bueno, en principio, nada más nos vemos chavales chavales